Estemos bien Es una canción Para dedicarse a tu ex Chida la banda Vámonos Vámonos Y un, y dos Y un, dos, tres Y un, dos, tres Como cual llama En la incertidumbre La incandescencia No secó No dejó ver lo bueno Y el hastío Lo mandó Frescos Te complicas en lo simple Tanto Que se te olvida Vivir Y déjame voltear El rey de arena Y comencemos A avanzar Cada vez que te busco Ya es Te lo das Cada vez que te trato de entender Te quebras En mil pedazos de cristal Y no puedo Arreglar Arreglar Para incluso Y espero Que por una vez Estemos bien Como paran rayos en la tormenta Como Icaro en el sol Nos quedamos esperando Parámetros de acierta sol Y una catarsis Fue Necesaria Para Volver Nuestra audición Y Quitarnos La Costumbre De una ley De acción De acción De acción Cada vez que te trato de entender te quiebras en mil pedazos de cristal Y no puedo arreglarlo yo Honey, y espero que por una vez estemos bien Díselo Final Dramático